... Martes 8 de abril. Saludos señoras y señores, bienvenidos un día más a este tiempo de comunicación en PTV, esta revista de prensa. Vamos como cada mañana a repasar juntos las primeras planas de los diarios que se editan en Córdoba, ABC, El Día y Córdoba, que hoy tenemos, donde hoy vienen asuntos distintos en cada uno de los periódicos. Empezamos como es habitual por el diario Córdoba, por el decano, que habla del centro de visitantes un día más. Dice el diario Córdoba, cuatro columnas, el ayuntamiento rechaza las exigencias de la Junta para el centro de visitantes. El gobierno local asegura que no cambiará el pliego de condiciones, y hay dos entrecomillados, uno de Isabel Ambrosio y otro de Rafael Navas. Dice Isabel Ambrosio, delegada del gobierno andaluz en Córdoba, no se defienden intereses generales, se priman intereses particulares en el pliego. Y dice, le responde Rafael Navas, que si la Junta tiene tantas dudas, que recurra el pliego y gestione el centro. También en el diario El Día, una referencia a este tema, en la portada, dice el consistorio no cambiará nada del pliego del centro de visitantes. Navas, Rafael Navas, insiste en que se cumple la ley y es mejor que el anterior pliego, el que aprobaron en su día el gobierno municipal, que entonces dirigía Izquierda Unidad con el apoyo del PSOE. Bueno, básicamente no hay muchos cambios. Ayer hubo un cruce de declaraciones entre el primer teniente de alcalde, delegado de turismo, Rafael Navas, y la delegada del gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio. Básicamente en los términos que ya han visto. Isabel Ambrosio le dice al Ayuntamiento de Córdoba que el pliego que se aprobó, el pliego que está publicado, no responde a la función social que se previó para el centro de visitantes de la Puerta del Puente y que incluso desvirtúa el papel que debe tener el consorcio de turismo en ese centro. Por lo tanto, reclama al Ayuntamiento que recupere el pliego, que lo modifique y que lo vuelva a presentar, porque el actual, como les digo, que es un pliego que básicamente, hemos comentado ya, elimina buena parte de la función en materia turística que tenía el centro de recepción de visitantes y lo convierte, lo más básico, en una cafetería y una tienda de souvenirs. La respuesta del delegado de turismo no es rechazar lo que dice Isabel Ambrosio, que puede ser que incluso de manera tácita lo acepte, sino que lo que dice es que ya hubo un pliego que se aprobó, faltando 12 días para las elecciones municipales anteriores, la del 2011, que había un pliego, ahí digo, que aprobó Izquierda Unida y PSOE y que presentaron y que lo quisieron poner en marcha, lo sacaron a concurso incluso, aunque luego, como saben, se retiró, y ese pliego, aquel pliego del 2011, era incluso mucho más permisivo a la hora de instalar allí una cafetira, una barra libre, dice, una barra libre de bar, dice Rafael Navascavía en ese pliego. Y le sorprende la incoherencia de la Junta de Andalucía, que entonces no le molestó para nada aquel pliego y que ahora, pues, está dispuesta a denunciarlo o, al menos, a exigir que se retire. No queda claro dónde puede parar esto, es decir, la Junta reclama al Ayuntamiento que modifique el pliego, el Ayuntamiento no lo quiere modificar, como dice el diario Córdoba, rechaza modificar el pliego, pero no se sabe qué ocurrirá, cuál es el paso jurídico, si quieren, o el paso que corresponde por la vía administrativa. Si la Junta va a recurrirlo hasta el punto de hacer que el pliego no tenga viabilidad, haya que detenerlo, o si el Ayuntamiento se saldrá con la suya y sacará el concurso de la explotación del centro de visitantes. Recuerden que este centro fue sufragado, o su coste, por la Junta de Andalucía, fue dentro del plan de recuperación del entorno del Puente Romano, que incluía la Calahorra, incluía la Puerta del Puente, el Triunfo de San Rafael, en fin, todo el entorno, y también la construcción de un centro de recesión de visitantes, que era muy demandado por el sector, que entendía que esta función de recepción de visitantes estaba muy dispersa. El objetivo tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía y del Consorcio de Turismo es crear una puerta de entrada a Córdoba, que sería la Puerta del Puente, que los turistas entren por el Puente Romano, y que al llegar a la parte más monumental de la ciudad encuentren ese referente, el centro de recepción de visitantes, donde puedan informarse, recibir información, por lo tanto, recibir planos, e incluso hacer alguna reserva. Poco a poco ha ido variando, es cierto, la función de este centro, y en el pliego que está publicado, básicamente lo que se recoge es la explotación del centro, para que la empresa que resulte concesionaria de este edificio pueda hacer frente a los gastos, pues se le autoriza a abrir una terraza, una cafetería con terraza allí en la misma Plaza del Triunfo, y una tienda de souvenirs. Y eso es lo que la Junta entiende que es desvirtuar el uso del edificio, y la Junta entiende que es el uso que ha tenido siempre, cuando gobiernan ellos, ahora el Partido Popular, y cuando gobernaba antes Izquierda Unida y el Partido Socialista. Repito, se sorprenden de que en esa época, hace dos años, nadie pusiera en cuestión ese uso que se le dio desde Izquierda Unida al centro de recepción de visitantes, y que ahora se amenaza incluso con recurrir el pliego o paralizar la concesión de este edificio. Yo personalmente entiendo que ni entonces ni ahora es el mejor uso, pero es cierto también lo que dice Rafael Navas, que no es comprensible que entonces la Junta mirase para otro sitio y ahora se empeñe en llevar hasta su último extremo la posibilidad de recurrir o impugnar este concurso para la adjudicación de la explotación del centro de recepción de visitantes de la Puerta del Puente, del Triunfo, como lo conocemos los cordobeses. Así que todo le queda recorrido a esta historia, y habrá que ver dónde van a parar las amenazas, no digo tampoco muy directas, tampoco es que sea una gran hostilidad, pero es cierto que hay un ambiente enrarecido. Prueba de ello es, por ejemplo, el titular que me voy a saltar en lo habitual, porque, ¿de dónde lo he leído? También en el ayuntamiento, perdón, en el Córdoba y en el Día hablan de Colecor, es en el Día, pero en la parte alta, en la parte naranja, luego vamos a los titulares. Dice, la Junta insta al consistorio, dice el diario El Día, a que mueva ficha el nave de la Colecor, ahí lo tiene. Es muy parecido a lo que hablamos antes, es otro tema, pero de nuevo es un enfrentamiento de la Junta y el Ayuntamiento. Como saben, hace unos días conocimos una sentencia del Tribunal Superior Justicia de Andalucía que echaba por tierra el plan especial de la cartera de Palma del Río. Obliga al Ayuntamiento a modificar dos artículos, el 14 y el 20. Artículos que hacen referencia tanto al plan de uso de esa superficie, de esa zona de Córdoba, la antigua Colecor, incluyendo AgroGas, también Repsol, esa parcela. Por un lado, le obliga a modificar el plan de uso, el uso al que se puede destinar estas naves, y en segundo lugar, modifica la superficie edificable, que la reduce muy considerablemente con respecto al plan que había aprobado el Ayuntamiento. Con los votos en aquella época, o siempre, con los votos de todo el mundo, lo más que ha habido es una abstención, pero siempre han votado los grupos a favor de este plan. Repito, es un nuevo enfrentamiento entre la Junta y el Ayuntamiento, porque parece evidente que si en una sentencia el Ayuntamiento no tiene más remedio que acatarla, ya dijo que iba a acatarla, bueno, podría recurrirla, pero ha dicho ya que no va a recurrirla, que va a acotar la vía aquí, y acatarla. ¿Qué significa acatarla? Pues significa modificar los dos artículos que el Tribunal ha decidido que son ilegales, o no se ajustan al ordenamiento urbanístico de la propia ciudad, y a partir de que se modifican, eso mismo hará que haya que demoler lo que haya que demoler, y haya que cambiar el uso a lo que haya que cambiar, porque ya no se ajustará a normativa urbanística. Pero más allá de lo puntual, del enfrentamiento puntual, me quedo con ese enfrentamiento administrativo o institucional que existe entre la Junta y el Ayuntamiento. En un caso, como es el tema del centro de recepción de visitantes de la Puerta del Puente, es la Junta la que le reclama al Ayuntamiento que modifique una normativa, y en el otro caso es el Ayuntamiento que tiene que mover el plan especial de la Cartera de Palma del Río, porque en el Tribunal Superior le ha dicho que hay dos artículos que están mal redactados, porque no se ajustan al ordenamiento urbanístico. Creo que en general los ciudadanos preferimos que las instituciones se entiendan y que no lleguen a los pleitos. Los dos lo dicen, tanto el Ayuntamiento, el Alcalde, la Delegada, continuamente recurren a lo mismo. No queremos pleitear, no queremos litigiar, queremos un acuerdo. Pero es que es muy sencillo. En el caso de la nave de Colegor, que se aplique la legalidad y punto, no hay más que hablar, y si hay que demoler, que se eche abajo lo que hay que echar abajo. En el caso de centros de excepción de visitantes, que se ajuste al plan de uso establecido. Si es que hay un plan de uso establecido que yo personalmente no lo conozco. En cualquier caso, creo que es necesario más entendimiento y menos declaraciones en prensa, que eso no lleva a ningún sitio nada más que a enrarecer y a calentar mucho el ambiente, que es lo que ocurre. Cada vez que uno lee al otro en el periódico, pues responde. Cada vez que el otro o la otra lee al uno o a la una, pues responde igualmente. Creo que eso no aporta nada, sino que enrarece, como les digo, las relaciones entre ayuntamiento y la Junta, que están obligados a entenderse, a pesar de que uno lo dirige, ayuntamiento de barrio agular, y la Junta la dirige Izquierda Unida y PSOE, o PSOE-Izquierda Unida. En este caso, PSOE y las competencias urbanísticas, Izquierda Unida como socio de gobierno. Bueno, continuamos. También el diario El Día trae un soportado de un tema local, y es el de la actividad urbanística, precisamente. Dice el diario El Día, cinco columnas, urbanismo, se refiere a la gerencia de urbanismo, urbanismo detecta un repunte de la construcción hasta marzo. Bueno, lo que tiene contabilizado, primer trimestre de este año, 2014, dice Luis Martín, presidente de la gerencia, que ha detectado un repunte. No es que sea un repunte exagerado, pero es cierto que las estadísticas hablan de un repunte. Dice, por ejemplo, el diario El Día que la cifra de solicitudes para ejecutar nuevas obras y actividades crece un 51%. Martín, Luis Martín, como les digo, presidente de la gerencia, Martín afirma que se demuestra un alza significativo, significativo, dice, fruto de la mejoría económica. Bueno, son datos que en números relativos son elevados, alza del 51% incluso, pero es que había muy poca actividad en el 2013, con lo cual, a poco que se incremente la del 2014, hay un incremento importante, digo, porcentual, aunque el número absoluto sigue siendo muy pequeño. Me explico, o les explico. Dice, por ejemplo, el año pasado, por esta fecha, el primer trimestre, se iniciaron 14 procedimientos, expedientes de alineación de rasantes y cosas previas a una construcción. Bueno, pues, el año pasado, digo, en tres meses hubo 14, este año ha habido 24 en el primer trimestre, con lo cual hay un incremento del 71%, pero realmente son 10 los que se incrementan, son tres más al mes, ni siquiera hay uno más a la semana. Es decir, es importante el incremento, cuantitativamente, mucho, el 70%, pero en los números absolutos, ya les digo, ni siquiera hay uno más a la semana. Bueno, el año pasado, en tres meses hubo 14, 5 al mes, este año, en tres meses, 24, 8 al mes. 8 sobre 5, pues, son muy pocos, tanto el año 2013 como el 14, pero, efectivamente, el porcentaje sale, que el incremento es interesante. Por ejemplo, en obra mayor, el año 2013 hubo 132 solicitudes y este año ha habido 143, 11 más. Son muy pocas más, pero, efectivamente, hay más, hay el 8% más. Y en obra menor, por ejemplo, ha habido un incremento de casi 500 del año 2013, 494, se ha pasado a 542, 50 más. Bueno, son más, efectivamente. Y la licencia de ocupación y utilización se ha incrementado un 65%, se ha pasado de 48 expedientes a 78. Son incrementos importantes si hablamos de números absolutos, repito, son números relativos, números porcentuales, pero números absolutos, pasar de 14 a 24, pasar de 132 a 143, pues, son incrementos muy pequeños, que rondan eso por las 10, 15 expedientes más en un trimestre, que no parece que sea para lanzar campanas al vuelo, aunque, efectivamente, no vamos a negar que hay, como dice el diario El Día, y como dijo Luis Martín, un repunte de la construcción, al menos en el primer trimestre, al menos hasta el mes de marzo, que es de lo que hay cuenta, de lo que hay estadísticas en estos momentos. Estamos a 1 de abril, pues las estadísticas son de los tres primeros meses de este 2014, para comparar con los tres primeros meses de 2013, donde se produce este incremento de hasta el 51%, como dice el diario El Día en su portada. Y el diario, a veces, en la primera plana, se marcha a Madrid o a Cataluña, si quieren, o a los dos, porque con esta ilustración, con este montaje fotográfico, pues, quiere significar el fin del trayecto. Como sospecharán ya, es que hoy se debate en el Congreso de los Diputados una propuesta del Parlamento de Cataluña, o de la Generalitat de Cataluña, si quieren, para que el Gobierno Central transfiera la posibilidad, la competencia, de convocar un referéndum en Cataluña. Como saben, va a haber una mayoría aplastante que va a decir que no a ese trasvase de competencias, con lo cual, según el diario EBC, significa un fin del trayecto. ¿Y cómo lo significan? Colocando al León de las Cortes delante de la Vía Muerta, donde, según el diario EBC, creo que también yo lo pienso igual, va a terminar este intento de la Generalitat de Cataluña de convocar un referéndum. Dice el diario EBC, casi el 90% del Congreso tumbará hoy el referéndum ilegal del Parlamento catalán. Y luego una serie de editoriales y tal. Los periódicos hablan de esto en todas las primeras planas. Bueno, por ejemplo, el diario EBC titula El Congreso se opondrá hoy a ceder competencias para el referéndum catalán, que es lo que va a haber en definitiva. Quizá el diario EBC vaya un paso más y habla de que va a tumbar el referéndum. Lo que va a tumbar es la posibilidad de que el Congreso, el Gobierno español, ceda competencias al Gobierno catalán o el Parlamento español al catalán para que sean ellos quienes convoquen el referéndum. Como saben, detrás de todo este lío está la decisión del Tribunal Constitucional cuando explicó que la soberanía española reside en el pueblo de España y no en el de Cataluña. Es decir, si alguien tiene capacidad para modificar la estructura del Estado, es el pueblo español y no el pueblo catalán. Con lo cual, si un día se quisiera hacer un referéndum, habría que hacerlo para todo el pueblo español, que es quien es soberano, para decidir sobre su estructura, en este caso territorial, o en otro caso, si se decidiera, por ejemplo, votar el régimen que nos dirige, entre una monarquía, una república, por ejemplo. Nunca habría que preguntarle solamente a los riojanos, habría que preguntarle, lógicamente, a todo el Estado. Con esa base, el Parlamento español, el Congreso, va a decir no, el PSOE y el PP van a votar en contra, también UPyD, también Foro Asturias, algún otro partido, y a otros van a decidir que sí, pero son bastantes más, más del 80%, casi el 90% lo que dirán, no, altra base de competencias que va a hacer ilegal el referéndum que podría convocar en su día, si es que lo hace el gobierno de Artur Mas. La foto del diario Córdoba, es una foto de ayer en Cataluña, en la que Artur Mas y el príncipe Felipe brindaron, bueno, Artur Mas ahí fue, recibió un poco el abrazo adroso, porque el príncipe se levantó, se fue a su mesa, y brindó con él por el futuro de España y Cataluña, y el hombre, claro, Artur Mas tuvo que levantarse y brindar también, no creo que le hiciera muchas gracias, pero levantó su copa de cava y brindó junto al heredero por el futuro, por el progreso de España y Cataluña, dijo el príncipe, y Artur Mas, pues como le digo, también brindó en ese caso. Seguimos, bueno, fotos, más fotos, el diario, el día, bueno, saco las fotos, el diario Córdoba, la foto del Córdoba es para, una foto de Sánchez Moreno para la tienda del Córdoba Club de Fútbol, porque ayer se abrieron las taquillas para comprar la entrada, esta entrada tarifa plana que puso en marcha, que puso a la venta al Córdoba, y para que los abonados retiren una invitación por cada uno de los abonos. Dice el diario Córdoba, con fotos de Sánchez Moreno, como les digo, colas para ver al Córdoba el domingo, y el pie de foto, unos aficionados muestran ayer en el Arcángel las invitaciones para el partido del domingo contra el Alcorcón. La afición dio ayer la cara, dice el diario Córdoba, y respondió de forma masiva al anuncio de entrada gratis para socios y a tres euros para el resto, excepto la zona VIP, que se sigue estando un poco al margen de esta trifa plana. Para el partido del domingo de Ramos, frente al Alcorcón, el club quiere que el Arcángel se convierta el domingo en una olla a presión que facilite la victoria del equipo tras los tres puntos sorpresivos, digo yo, donde dice el Córdoba, conseguidos en el campo del Sporting, en el Molinón. Como les digo, ayer hubo cola, también es verdad que no hubo una cola muy espectacular, hubo cola al principio, cuando se levantó la persiana, había aficionado la puerta, luego todo el día hubo un chorreo, un goteo constante de personas que iban al Arcángel a retirar una entrada, si eran abonados o a comprar entradas a tres euros, sea donde sea, tanto en tribuna, como los fondos, como la preferencia, estaba igual, excepto, repito, la zona VIP, a tres euros para ver el partido Córdoba-Alcorcón de este domingo de Ramos. El Córdoba compite con dos eventos, la Semana Santa, es ahora, el domingo de Ramos, habrá procesiones en la calle ya, cuando el Córdoba a las cinco esté jugando frente al Alcorcón, y si no es ahora, cuando va a terminar, seguro que sí. Y luego, como saben, ha habido un pequeño desencuentro, un gran desencuentro entre la afición del Córdoba y la directiva, y eso ha hecho temer a la directiva del Córdoba, a Carlos González y al grupo de su junta directiva, que la afición no acuda al Arcángel. Ese es un partido importante, el Córdoba no gana dos partidos seguidos desde la jornada dos, entonces le ganó al Depor, allí en Coruña, y luego en casa ganó a la Monferradina. La idea es hacer otra vez, le ganó el domingo al Gijón, al Sporting, y ahora la idea es ganarle al Alcorcón, un rival directo en esa lucha por eludir el descenso y acercarse a los puestos altos a los que casi nadie mira ya. El partido, repito, es a las cinco y se pretende incrementar la media de aficionados que acuden al Arcángel cada domingo, cada sábado, que es de 9.500 personas. Donde más gente hubo fue la visita del Depor, aquí a Córdoba, de 16.000 personas, y el segundo, el del Gijón, precisamente, donde hubo 14.600. El que menos, en Murcia hubo 7.000, bueno, quitando este partido del Plante de la semana pasada, en Córdoba, que sí que hubo un poquito de gente, hubo un tono de 2.000, 3.000, pero eso era algo especial en cuanto a la estadística. En cuanto a lo normal, repito, entre los 16.000 del Depor, los 7.000 del Murcia, pues ahí está, la idea es estar por encima, repito, que va a ser complicado por el tema de que toca Domingo de Ramos, y eso va a ser difícil llevar a la gente a la grada, porque hay una parte importante de cordobeses y cordobesistas que estarán, pues, en otros menesteres, básicamente, atendiendo a las estaciones de penitencia. También dice el diario Córdoba que la agrupación de Peñas se informó ayer de que va a organizar un viaje para acompañar al equipo a Alicante el sábado santo, tampoco una fecha la mejor para jugar un partido de fútbol, el próximo, no este domingo, sino el siguiente, el sábado, que jugará frente al Hércules en Alicante. Así que, quien tenga que ir a Alicante, igual hasta poder tener un día de playita, que aproveche y se vaya a acompañar al Córdoba, que falte le va a hacer, sobre todo si este partido, si gana este partido frente al Alcorcón, pues las cosas vuelven a pintar rosas, a ver si un buen resultado en Alicante, nos coloca otra vez en la línea de pelear por la fase de ascenso. Complicado, pero bueno, está ahí. La foto del diario El Día, una foto muy interesante, dice, Córdoba descubre nuevas joyas. La reforma del convento de Santa Cruz, en el barrio de Santiago, en San Pedro, como quieran, en la calle Bustín Moreno, saca a la luz un fresco, que lo están viendo en la foto, del siglo XVI o XVII, no está totalmente datado. Y en la foto, Francisco Javier Vázquez, Texas, muestra el fresco, esta obra, a Marluisa Ceballos y a Salvador Fuentes, porque es la diputación quien se ha hecho cargo de la restauración. Bueno, básicamente, saben que hay un par de proyectos con respecto a los conventos, y uno de ellos muy interesante es convertir el convento de Santa Cruz, al menos una parte de él, en una especie de museo vivo de los patios, de los patios conventuales de Córdoba. Saben que este museo es un museo antiguo, un museo del siglo XVI, XV, XVI, más bien, y mantiene estructura de aquella época, aunque ha sido restaurado en varias ocasiones. Bueno, pues, al acometer las obras de restauración del Zaguán de entrada, ha aparecido, había una hornacina, que es la que se ve en esta foto, ahí hubo en su día un cuadro del siglo XVIII, y ese cuadro estaba en Viana. Cuando se descolgó el cuadro, porque estaba muy mal, se descolgó, se restauró y se puso en otro sitio, pues, se quedó la hornacina, pues, cubierta, cerrada, con cal. Había quien sospechaba que detrás de la cal habría algo, han estado los restauradores mirando, y ha aparecido esta inmaculada, que han visto en la foto, que es una inmaculada, repito, del siglo XVI, de autoría anónima, lógicamente, nadie sabe de quién es, hay más personas o más personajes junto a la inmaculada, de este fresco que ha aparecido. El restaurador y la restauradora, que ha sido una mujer granadina, pues, destacan que está muy mal, y que incluso ha habido que recuperar parte de la pintura, porque el lienzo sobre el que se pintó, la pared, está muy deteriorada, y eso ha hecho que alguna parte de la obra se prenda o se caiga. Está la inmaculada, como han visto ya, luego aparece junto a la Virgen, está San Juan Bautista, San Juan Evangelista, Santa Clara, que saben que es fundadora del convento, y San Francisco, y luego tres ángeles más. Hay algunas manchas que no han podido recuperarse. La restauración ha corrido a cargo, por ejemplo, lo leí antes, si no lo encuentro, pues, se lo digo luego cuando lo aparezca. Es una mujer de Granada, como le digo, que no es Julia, bueno, no lo sé, por ahí anda, que tenga más curiosidad, que lo busque en cualquier periódico, porque viene en todos los periódicos esta información. Como le digo, la obra va más allá, la obra de restauración, incluye recuperar el Zaguán de entrada y algún que otro patio, y se ha empezado por ahí, ha costado 12.000 euros, se ha hecho cargo a la Diputación, y hay 500.000 euros en total para restaurar el conjunto del convento de Santa Clara, que fundó Santa Gema, en honor a Santa Clara, que es la santa a la que está dedicada este monasterio, este cenobio. Y la portada del diario BC, hemos visto ya la foto, que saben que ellos suelen utilizar la foto para ilustrar su tema de apertura. Vamos con el sumario del diario Córdoba. No hay demasiados restos, perdón, información local, porque hemos visto ya lo único que queda local, aparte del titular y la foto, es el tema de urbanismo, que hemos visto ya antes, el repunte de actividad que detecta la gerencia, y que ayer explicó el presidente de la gerencia, Luis Martín. Luego, temas que se escapan de nuestro ámbito, por ejemplo, dice que las Cortes ignoran un autojudicial de Alaya, de la juez Mercedes Alaya, que se saltaba al Supremo. También lo ha leído esto en otro periódico, si el diario El Día lo trae con foto para la juez, dice, Alaya se niega a enviar los seres al Supremo, como pide la Fiscalía Anticorrupción. La instructora desoye las dos indicaciones recibidas. Bueno, son dos temas en uno muy similares. En primer lugar, ayer la juez, Alaya, Mercedes Alaya, envió a la Guardia Civil y a un grupo de agentes de Paisano, al Congreso y al Senado, para que entregasen un mandamiento judicial. Un mandamiento que preguntaba por las condiciones de aforado de varias personas, Chávez, Griñán y Viera, que en su día fueron presidentes de la Junta o consejeros y que por esa condición y por ser diputados ahora están aforados. Y les preguntó si siguen siendo diputados para enviarles un requerimiento. El presidente de las Cortes, Jesús Posada, le dijo que ella es una juez de instrucción de Sevilla, no es más, por lo tanto no puede enviar requerimientos al Congreso, donde sus miembros están aforados. Y le dijo que se quería enviar algo que lo hiciese a través del Supremo. Así que los agentes de la Guardia Civil y los agentes judiciales, tal y como llegaron, tal y como se fueron, con sus papeles en la mano. Al mismo tiempo, se conoce la noticia de que la juez ha decidido no hacer caso a la Fiscalía Ante Corrupción, que le reclamó hace algunos días que abriese piezas separadas para cada uno de los asuntos, porque la instrucción sobre los seres fraudulentos se le está llenando de las manos, por volumen, porque ya parece que es evidente que una sola persona, esta mujer en este caso, no puede acaparar toda esta instrucción. Ella dice que no, que todavía hay cosas que investigar, hay cosas que instruir, y que por lo tanto reclama quedárselos. Dice que si se abriesen causas separadas, una para cada una de las ayudas concedidas, habría un caos procesal, y que la instrucción es indivisible. Eso dice ella. Yo creo en principio que si lo hicieran varios jueces, con causas separadas, como ocurrió, por ejemplo, con el caso Gürtel, que derivó en el caso Bárcenas, pues no pasa nada. Cada juez investiga por una línea, y luego, cuando haya juicio, pues se verá si hay personas que coinciden como imputados en un caso, en dos, etc. Yo creo que entiendo que la jueza Araya quiere determinar lo que empezó, pero también ese empecinamiento de esta magistrada, a la hora de continuar ella con el caso, hay quien le da pie a personas que piensan que es un tema ya casi casi personal, un tema incluso político, ideológico, y eso no lo hace bien, evidentemente, al caso, porque se ve demasiado obcecada en continuar ella con la investigación cuando la propia fiscalía de corrupción le ha reclamado que divida el causa separada y que transfiera a otro compañero, a otro juez, pues una parte de la expulsión para que continúe con los interrogatorios, etcétera, etcétera. Ella dice que no y sigue haciéndolo por ahí. En cuanto a lo del aforamiento, yo no entiendo que haya tanto aforado en España. Hay otros países cuya legislación no tiene ningún tipo de aforamiento. El presidente del gobierno, el jefe de Estado incluso, si comete un delito se le puede juzgar. En España, como saben, el rey es inviolable. Ningún delito del rey puede ser investigado. Habría, hombre, si hubiese una cosa muy grave de un asesinato, habría algún tipo de investigación, pero no sería juzgado. En el caso de España hay muchos aforados. Aparte del jefe de Estado, la Casa Real está aforada, no puede ser investigada, no sé qué sea, por otros tribunales. Y los diputados, presidentes autonómicos, consejeros autonómicos, alcaldes y tal, cada uno tiene un aforamiento distinto y cada uno tiene una vía por la que pueden ser investigados y juzgados. Repito, en otros países no ocurre eso. Hay países donde todo el mundo es igual y si el presidente del gobierno comete un delito, pues se le juzga por el juzgado de instrucción número X a que le toquen su pueblo y ese es que hable expediente de instrucción. En España no, en España solamente el Supremo puede atreverse a investigar al presidente del gobierno, al presidente de alguna autónoma, etcétera, etcétera. Creo que ahí habría que corregir bastante nuestro sistema judicial porque parece que hay dos justicias, una para nosotros, para usted y para mí, y otra para los que tienen un cargo público de determinada relevancia. Bueno, continuamos. El diario Córdoba trae un par de asuntos más. Militantes prorrusos, dice este periódico, proclaman otra república en Ucrania, en concreto en Donetsk, creo que se llama. Yo no sabía que existía esto, pero parece que una república, una región muy prorrusa también, está en el este de Ucrania, muy pegada a Rusia, que en su día fue una parte importante de la Unión Soviética y que ahora, viendo lo que pasó con la península de Crimea, pues emprenda un camino parecido. Entonces ha habido un grupo que se llama Consejo Popular de Donetsk, creo que se le da así, que se han constituido, han proclamado la república independiente de Donetsk y han pedido que separarse de Ucrania, han convocado un referéndum para el 11 de mayo y ahí pedirán aleccionarse a Rusia. Bueno, yo creo que la salida, la ruptura de negociaciones de Ucrania o de relaciones de Ucrania y con Rusia va a derivar en más, porque Ucrania era una región, un país muy prorruso. Y el hecho de romper relaciones con Rusia y unirse tanto a la Unión Europea está provocando que los grupos más prorrusos, pues, se estén arrimando a Rusia. Yo no sé cómo acabará esto. En principio ya vimos cómo acabó lo de Crimea y a la siguiente Donetsk, y creo que ha habido otro más ya, aparte de Crimea y Donetsk, ya hay otra región ucraniana que ya ha empezado también un proceso de separación, de no reconocer a la autoridad nueva de Kiev, de capital de Ucrania, y arrimándose poco a poco a su antiguo socio, a Rusia, que es donde ellos reconocen más relación, más interactuación. Y termina el diario Colo hablando de Marta del Castillo, porque como ya conocerán todos, han aparecido unos restos, unos restos óseos en cama, junto a la pasada del río, en Guadalquivir, cerca de Camas, que parecen ser restos humanos y que podrían corresponder a la joven Marta del Castillo, que como saben, todo el mundo desapareció en el año 2009, fue asesinada presuntamente o supuestamente, y no se encuentra con sus restos. Saben que hace una semana, el 6 de marzo, Miguel Carcaño, que es el asesino confeso y condenado, se sometió al test de la verdad en un hospital de Zaragoza, en el hospital Miguel Servet, y en este test de la verdad, pues, volvió a dar una nueva versión de dónde había enterrado, dónde habían dejado el cuerpo sin vida de Marta del Castillo. Una versión que ya en su día dio, él ha dado hasta siete paraderos distintos de dónde está Marta del Castillo, y uno de estos es donde la policía ha vuelto a investigar, y es junto a la pasada del río, en Camas. Bueno, pues ahí, la policía encontró, los investigadores encontraron ayer tarde, restos presuntamente humanos, restos óseos, parece ser óseos, parece ser humanos, que van a ser hoy martes investigados. La familia de Marta del Castillo ya está a conocimiento, evidentemente, de esto, si lo sé yo, sabrán ellos, lógicamente, y ya han expresado su confianza, su esperanza, de que por fin se ponga fin a esta tortura, que lleva tantísimo tiempo, son cinco años ya buscando a esta chica, repito, desapareció cuando tenía 17 años, en el año 2009, y desde entonces no se sabe nada de su paradero. Creo que no queda nada más el tema del Congreso, que vamos a estar viendo ya. Bueno, hemos hablado muy poco del tema del Parlamento catalán, les decía que hoy hay debate, vienen tres representantes del Parlamento de Cataluña a defender la postura del Parlamento catalán, pero yo, como les digo, con muy pocas opciones. Serán Jordi Turul, de Convergencia y Unión, Marta Rubira, de Esquerra Republicana, y Joan Herrera, de Iniciativa Los Verdes, que, como les digo, está todo resuelto, porque hay mayoría más que suficiente por parte de los grupos mayoritarios, PSO y PP, para echar para atrás esta iniciativa. Vamos al diario ABC, que trae un tema nuevo en su portada, solo uno, dice, investigan a estos desahucios por mediar en ocupaciones ilegales de vivienda. Básicamente, la policía lo que está cuestionando es si estos desahucios, más allá de proteger o de amparar a las familias desahuciadas, están promoviendo ocupaciones. Dice que la plataforma ratifica que está siendo investigada, pero dice que solo lo hace en casas de bancos, y nunca en particulares, porque esa es su función. En cualquier caso, la policía está viendo si en la plataforma de estos desahucios se está extralimitando en su función social, que es la de proteger a personas desahuciadas, víctimas de lanzamientos, y, como dice el diario ABC, están proponiendo ocupaciones, están investigando viviendas vacías para que personas con dificultades de alojamiento las ocupen de manera irregular, lógicamente. Bueno, ya fuera de hora, vamos al diario El Día, muy rápido. Dice el diario El Día, el auge de las cruces llevará a añadir otra modalidad. Bueno, básicamente se trata de que el ayuntamiento decidió, por la comisión de festejos, que fueran 40 cruces las que concursaran, y se van de las manos todos los años las solicitudes. Este año había 58, sobre 40, un 50% se ha quedado fuera, de 60 prácticamente se ha quedado fuera 20, pues prácticamente la mitad, o el 50% o 30% se ha quedado sin poder concursar. Yo no sé si habría que reconducir un poco el concurso, porque muchas veces el concurso de las cruces es más concurso de verbenas o de barras que de cruces, porque si se deja que todo lo que quiera, monté una Cruz de Mayo, como siempre decimos, compitiendo con el barrio de enfrente, sin medidas higiénicas en ocasiones, sin cuarto de baño, sin agua corriente, hay que ver un poco cómo va esto, pero en principio que haya cruces me parece genial, pero cruces con barras es lo que quizás sea donde esté ahora mismo el debate. Que haya muchas cruces puestas, pues cuanto más mejor. Piensen en Granada, por ejemplo, que es un poco el origen de esta festividad, son menos días, en Córdoba hay cinco días de cruces, del 30 de abril al 4 de mayo, en Granada hay solamente un día, el día de la Cruz, y las cruces son distintas a las de Córdoba. No sé si muchas veces nosotros, con esta obsesión cordobesa de festejarlo todo, hemos excedido en el concurso original. El tema de la Semana Santa, perdón, de los visitantes, el tema de la juez, dice el diario El Día, una Semana Santa hecha de plastilina, hipercor, muestra una exposición de 219 pasos en miniatura, muy interesante, me invito a que vayan, son de escolares, y están en el hipercor, a la muestra de quien quiera visitarlos. Y termina la parte alta con una referencia al fútbol, porque hoy comienzan los partidos de ida, de vuelta, perdón, de cuartos, de Champions, lo hace el Madrid, que busca las semifinales de la Champions en Dortmund, con un 3-0 de ventaja en el partido de ida, en el Bernabéu, y ahora parece que lo tiene todo medio hecho, le falta un pasito, que se encargará a este hombre de la foto, si juega, porque no está muy claro que pueda jugar, Ronaldo, de terminar, de decidir la eliminatoria. Hoy juega también a Pérez Saint-Germain, contra otro, me pierdo, y mañana lo hacen los otros dos equipos españoles, el Barcelona, el Atlético de Madrid, que resolverán el partido, que empató en su momento, son al pasar en Barcelona. Lo dejamos aquí, les invito como cada día, que continúen con la programación, atentos a nuestra programación, aquí en Petruc, y que mañana, que será miércoles, vuelvan a acudir a esta cita, para seguir leyendo junto a la prensa de Córdoba. Entonces, como siempre, gracias por su atención. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!